Por otra parte, el Verde Ecologista, pues en la misma dinámica desde que empezó la campaña, pues con excesos en apoyos a las gentes, todavía el día de hoy repartiendo mochilas como la que tenemos aquí a un lado. La mochila tiene, pues alrededor, un costo alrededor de unos 350 pesos, 400 pesos la mochila. Trae reloj, trae...